Bueno, estamos en estos momentos en una situación donde están estallando un montón de conflictos, están aflorando contradicciones, que diría nuestro amigo Pablo Iglesias, y una de esas contradicciones, uno de esos conflictos es el que afecta al campo, la revuelta de los agricultores que se está viviendo en toda Europa. Ya estamos viendo cómo Europa está teniendo que echar marcha atrás en algunas medidas que pretendían imponer a nuestros agricultores cosas que no se le imponen a los productos que vienen de fuera. Ya estamos viendo cómo Macron ha echado hoy mismo marcha atrás en una de sus pretensiones de imponer a los agricultores franceses una prohibición de pesticidas que sin embargo a los productos de fuera no se les impone. Y aquí en España también tenemos protestas de los agricultores. Mañana habrá macrotractorada en Madrid convocada por todas las principales asociaciones agrarias. Y ha habido tractoradas esta semana que han dejado algunas imágenes, pues en fin, un poco impactantes. Vamos a verlo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Es un señor, hijo de puta! ¡Vamos! 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 A mí hay dos cosas que me chocan de estas imágenes. La primera, creo que para reprimir a los agricultores puedes usar un poquito menos de fuerza. La policía tiene que obedecer las órdenes de sus mandos, por supuesto, pero las puedes obedecer con más entusiasmo o menos. Y a mí estas imágenes no me gustan porque percibo como demasiado entusiasmo. Y la segunda cosa que no me gusta, ¿dónde está esta contundencia para combatir la delincuencia de las calles? ¿Dónde está esta contundencia para combatir la inmigración ilegal? ¿Dónde está esta contundencia para combatir al narco contra el que enviamos a tres guardias civiles en una lanchita de goma? No sé, a mí me parece que este tipo de espectáculos son propios de un gobierno que ya se siente acorralado. Bueno, yo creo que es propio de un gobierno que está acorralado, que se siente en retirada. Y había un cántico popular en las protestas de Ferraz de hace unos meses que decían esa lechera a la frontera, un poco en la línea de lo que mencionaba ahora don Luis. Y yo creo que muchas veces la sabiduría popular o el chescarrillo popular adelanta muchas de las cuestiones que luego van a sucederse. Y en este caso lo que vemos es que durante el último año y medio, dos años, las escenas de Ferraz, las escenas de los agricultores, hace dos semanas en Antequera también se reprimió con pelotas de goma y con gas, con gas también los primeros días en Ferraz, que había familias, señores mayores, niños. También incluso hubo lecheras y tanquetas hace, creo que fue cosa de dos años, contra los trabajadores del metal en Cádiz. Entonces estamos viendo un gobierno o una izquierda que antes sacaba pecho de ser la representante del pueblo, que ha perdido por completo el contacto con la calle, que ha perdido por completo el contacto con ese aliento popular y que vemos que dirige los resortes del Estado contra lo más vivo de la nación, por así decirlo, contra la gente decente que Ferraz pedía patria, que ayer pedía, esta semana en las calles de Madrid, pedía poder trabajar. O sea, que es que no está pidiendo una cosa diferente, a que les dejen trabajar, que les dejen ganar su dinero, que les dejen que sean rentables las explotaciones agrícolas que han herido de sus padres y de sus abuelos, que les dejen poder competir en igualdad de condiciones. Es decir, ni siquiera están pidiendo una cosa que sea un privilegio o una ventaja frente a otro, sino poder trabajar, poder tener una patria, poder llevar el pan a casa, poder, bueno, lo más básico. Y creo que estos dos o tres grandes temas, la patria, el campo, la industria, se van a ir sucediendo también en los próximos años porque hay otras líneas de fractura en las que también es muy problemática o muy tensa la situación que tiene el gobierno respecto de la población. Cuando se proteste por la inseguridad en los barrios, cuando se proteste por los problemas derivados del multiculturalismo, cuando se proteste por una serie de temas, mis sensaciones que vamos a ir viendo exactamente lo mismo. Un Estado cada vez más desesperado, cada vez más incitado a lanzar a las fuerzas de seguridad contra la población y una fractura también en una población que no entiende ese comportamiento por parte de una policía a la que han defendido, a la que han sustentado sus reivindicaciones, equiparación salarial, una población mayormente conservadora que tiene muy buena estima de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no entiende cómo se les ha abandonado en la frontera, que no entiende cómo se les ha abandonado en la lucha contra el narcotráfico y que incluso creo que entiende que están cumpliendo con su deber pero que agradecería, en la línea que mencionaba Luis, otra actitud. Yo quiero pensar que la policía sigue teniendo claras las cosas, pero siempre hay un policía dispuesto a ser violento, a romper el Estado de Derecho, a violar el Estado de Derecho. Recuerda usted aquel policía que quería tener a no sé quién en una habitación sin Estado de Derecho. Siempre hay algún policía para hacer un descosido y yo que coincidí el otro día con los agricultores en la Puerta de Alcalá, en la Plaza de la Independencia, la verdad es que era una manifestación, era una concentración, es decir, no solo pacífica, sino yo diría que caballerosa, absolutamente caballerosa en primer lugar. En segundo lugar, las propias disposiciones, las propias órdenes del gobierno y de la delegación del gobierno fomentaban cierta confusión porque al cerrar el paso, digamos, a los agricultores hacia el Ministerio de Agricultura pues se producían situaciones en las cuales unos empujaban a otros sin querer. En segundo lugar y en tercer lugar, yo quiero creer que esa violencia salvaje y desproporcionada que yo creo, es que contra, de verdad, contra personas mayores, es decir, es que vamos, si fueran peligrosos tarras les dejaban hacer lo que fueran. Bueno, yo quiero pensar que de alguna manera en esto, como en algunos episodios en Ferraz que han sido absolutamente lamentables, yo quiero pensar que en las unidades policiales, digamos, se detecta, se encumbra, digamos, en esas acciones a los bestias, a los que quieren medrar, a los que quieren subir o hacer la pelota a base de abrirle la cabeza al tipo que se atreva a desobedecer las órdenes o lo que sea. Quiero creerlo, pero yo creo de verdad que la gente, los españoles, tienen claro que, primero tienen claro que la policía en general les defiende, lo que pasa es que el gobierno socialista está corrompiendo de verdad a la policía y, en segundo lugar, tienen claro que la policía de verdad, quiero decir, la que nos defiende en donde más falta hace, que es en la frontera, que es ante los delincuentes de verdad, está abandonada a su suerte porque no interesa ese control contra los verdaderos criminales. Gracias, ¿no?